La luz brilla para todos en cada alegre mañana, la dicha hoy nos sorprende, miseria fue eliminada. Son bellos los pensamientos que nos afloran del alma, aportando a todo el pueblo la convivencia avanzada. Alcemos el corazón, insertos en más razón, nuestros brazos y conciencias comprometidos a la sazón. Alcemos el corazón, insertos en más razón, nuestros brazos y conciencias comprometidos a la sazón.